Hola sembráticos, hoy voy a daros algunas claves para mantener anfibios en cautividad. Lo primero que tenéis que saber es que los anfibios son los vertebrados terrestres más antiguos que existen. De hecho, son los primeros peces que salieron a la tierra firme. Entonces su mantenimiento es un poco parecido al de los reptiles, pero hay que tener en cuenta, primero, que son animales que llevan la deshidratación muy mal. De hecho, ellos no pueden vivir en medios que no sean acuáticos. Por eso lo primero que vamos a necesitar para mantener anfibios en cautividad es un terráneo en el que podamos controlar las condiciones de temperatura y de humedad. Es importante que tengamos un recipiente con agua y que el sustrato siempre esté mojado. Aquí tenemos ejemplares de rana de Pacman, son ranas carnívoras, y estos, bueno, son muy simpáticos y no nos van a hacer nada, pero son ranas que podrían llegar a ser peligrosas por mordeduras, aunque nunca llegarían a hacernos daño realmente a los seres humanos. Es importante que controlemos una temperatura que esté por encima de los 25 grados, entre los 25 y los 31 grados, y que la humedad relativa siempre sea del 90%. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues primero, teniendo, como hemos dicho, un recipiente con agua, y a cierto tiempo, regarles con un radiador. Aquí tenemos el ejemplar albino, este es un animal. Lo importante que tenemos que saber de las ranas es que no debemos manipularlas en exceso. ¿Por qué? Porque si les aumentamos el calor corporal, es decir, si les pasamos nuestro calor corporal, podemos llegar a causarles problemas de salud. Otro dato importante es que la mayoría de los anfibios son animales carnívoros, y tienen que comer una amplia variedad de alimentos, pero casi siempre a nivel de proteína animal, como por ejemplo estos tenebrios, aunque no deberíamos dar muchos tenebrios porque los tenebrios tienen mucha grasa, algunos llegan a comer incluso ratones y pájaros. Estas en particular pueden llegar a comerse pájaros pues del tamaño de un diamante. Hemos hablado de que el sustrato siempre tiene que estar húmedo, y esto es porque es fundamental para ellas elegir bien el material que vamos a poner como sustrato. Se puede poner turba de coco, pero algunas de ellas pueden llegar a comérselo, entonces podría resultar incluso dañino. Nosotros aquí lo que tenemos es algodón simple, algodón mojado, lo cual va a ser muy recomendable dado que es un material que se puede empapar, y que pueden esconderse y mantener su temperatura y su humedad. Y luego lo que hemos recalcado, no debemos manipularlas en exceso, porque son animales que se estresan y además podemos llegar a aumentar su temperatura corporal, lo cual es dañino como hemos dicho. En sermática recordad que nos preocupamos por la salud de nuestra mascota exótica. Cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto con nosotros vía mail, por nuestras redes sociales o por el teléfono de la clínica.